¡Suscríbete al canal! ¡Warner, mi querido amigo! ¡Eh! ¡Invito a una ronda! ¡Eh! ¡El señor Warner tiene algo que decirle! Que se acerque él mismo a decirme lo que quiera. Yo lo estaré esperando aquí. Otra, otra ronda para todos. Invito yo. Así que tú, tú eres el famoso Koster, ese que dicen que es tan hábil con el revólver. Y tú eres Warner, ¿no? Sí, soy Warner. Pero que tú seas de verdad tan hábil con el revólver, todavía no está demostrado. Pues puedo demostrártelo cuando quieras. No. Mis hombres son mercancía preciosa y muy bien seleccionada. Te doy tiempo hasta mañana para alargarte de este pueblo. En cuanto anochezca, vendré a buscarte.